¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis en Mimi? Bueno, pues he querido hacer este vídeo porque hay muchos que me habéis preguntado ¿Puedo heredar la Pokéball Glorioval en la guardería Pokémon? La Pokéball Glorioval es esta Pokéball que os voy a enseñar aquí, ¿vale? Que tiene este Pikachu. Sería la Pokéball de evento, ¿vale? De siempre, como veis, que es esta Pokéball. ¿Puedo hacerla heredar en la guardería con un Pokémon hembra? Como veis que este Pikachu es hembra. ¿Se puede heredar? Pues bueno, pues este misterio os lo voy a enseñar para que vosotros lo veáis, ¿vale? No se puede heredar, ¿vale? Esta Pokéball, así que para que lo veáis vosotros mismos voy a dejarlo en la guardería. Voy a dejar un Ditto, por ejemplo. Aunque si lo dejara con otro Pikachu tampoco va a funcionar esto, ¿vale? Y lo vamos a dejar pues con este Pikachu, ¿vale? Que es hembra y que en teoría no se sabe si se puede heredar o no. Pero yo ya os digo que no se puede heredar la Pokéball Glorioval, ¿vale? Así que bueno, aquí vamos a ver que es Ditto y Pikachu, ¿vale? Así que vamos a esperar un ratico hasta obtener un huevo que no creo que tarde mucho. Y cuando tengamos el huevo veremos si el Pichu que va a salir pues va a tener esta Pokéball o no. Yo ya os digo que no se puede heredar, ¿vale? La Glorioval, aunque sea el Pokémon hembra y todo. Vale, ya lo tenemos aquí como veis. Vamos a darle aquí a aceptar el huevo. Vale, ya lo tenemos y ahora os lo voy a enseñar. Y va a salir la Pokéball normal, que es la de siempre, ¿vale? Que es la Pokéball, como vais a ver. Vale, aquí lo tenemos. Como veis la Pokéball Glorioval, que sería la Pokéball de evento. Si tenéis un Pokémon que sea de evento que sea hembra, no la va a heredar. Siempre saldrá la Pokéball, ¿vale? Que es la normal. Y bueno, pues eso es todo. Espero que os haya servido de ayuda este vídeo y que os haya gustado. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!